Miren, vamos a quedarnos con la cuestión de la marcha porque hay algo muy curioso. ¿Qué? El expelotero Alex Rodríguez. ¿Compró ya por fin el premio? Recientemente se asoció con la cervecería presidente, pero en Estados Unidos. ¿En USA? Yo no sé si es que él no habla muy bien castellano y no entiende las noticias de lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Yo no sé si es un aprovechado. Mi vida, ese hombre lo que está pendiente es a Jennifer López. Yo no sé si Jennifer López con su bumper lo tiene loco o me pasó. ¿Pero qué pasó con Alex Rodríguez? En el Instagram de Alex Rodríguez cogió una imagen de la protesta. ¿Cómo? Donde casualmente va pasando una patana. Mira, dale ahí, play. Una patana. Mira, ahí tú ves. Pasa la historia. Ay, qué linda la cerveza. Ajá. Ay, qué pelotero más chulo. Mira. La protesta y va pasando una patana del presidente. Él le está haciendo publicidad, mi amor. Ay, qué problema. Atento a la protesta, mi amor. No, mira, habito. Pero no está hablando de la protesta. Mira, pero nadie sabe si él mandó ese camión de cerveza. Claro que no. ¿Por qué no se puede beber ahí, mi amor? Entonces te devuelves, ¿verdad? Y mira otra vez. Eso no está de nada. Recuerden que donde él es presidente, de presidentes, en USA, de la cerveza. No tiene nada que ver con la República Dominicana. Ok, no importa. Ese no es el tema. Ese tiene nada que ver con la marca internacional. Claro. Él, obviamente, él siguió reciente. Ajá. A por eso que pasó la patana. Claro. Y paseó. No, no se vale. No se vale. No, no, no. Entonces, si eres de origen dominicano, manifiéstate o algo. Pero entonces tienes que coger la imagen de la protesta. Para ser publicidad, pasa a ser más millonario, mi amor. Mi vida, pero es una publicidad indirecta. Mal hecho, Alex. Es una publicidad clara. Mal hecho. Eso fue la foto de Alex. Eso fue la idea de Jennifer López, seguro. Es publicidad orgánica. La Jennifer López es mercadóloga hasta la tapora. Es publicidad orgánica. No, no, no. Pero esto sí creo que no está de nada. Mira, entonces. Coming soon to your town. Eh. No. Es fuerte. Vayan todos a la plaza. No, no pone eso. Es fuerte, Alex. Yo sé que ve como con loco. Ay, mira las historias. Ay, mira qué lindo. Ay, mira los menores. Coming soon to your town. Y tú no haces más nada en tu vida que andar brechando la gente. Mi amor, por eso somos los dueños. De cinco. Qué rico. Ahora vamos a cambiar de tema. Muy mal por ti. Alex.